El tema del día, por lo visto un policía nacional se infiltró en un grupo de antisistemas, de esta gente que oye, lo tuvo que pasar bastante mal porque por lo visto tuvo que estar con mujeres, tuvo que intimar con mujeres, que todos sabemos que estas mujeres pues tienen pelambreras por todo el cuerpo O sea, estamos hablando de un policía que es un auténtico profesional, un policía que se metió en su papel porque madre mía, ya me gustaría a mí saber también los detalles, pero viendo lo profesional que es este tío seguramente exploraría mundos donde viviría el mismísimo Bob el Esponja Así que cuidadito porque este hombre habrá echado estómago en lo que ha durado la infiltración Pues veremos, veremos a ver, que los progres han puesto muy nerviosos, han empezado a difundir fotos de este policía que yo no sé hasta qué punto será legal que haya gente difundiendo fotos de un policía que estaba infiltrado Pero bueno, en fin, dice Los antisistemas ponen en la diana a un policía por infiltrarse y recurrir al truco truco para lograr información Oy, oy, oy O sea, este policía tenía truco truco para sacar información a sus mujeres amantes Esto es una puta fantasía, de aquí se puede hacer una película, de aquí se puede hacer una serie de televisión Para que veáis que vivimos en una sociedad patriarcal, si esto lo hace un hombre, es un campeón Si lo hubiera hecho una mujer, todo el mundo estaría diciendo Pobretica, lo que habrá tenido que pasar, madre mía de mi vida Este hombre tuvo que tener un entrenamiento muy intensivo para poder conseguir su objetivo Os voy a contar la verdad, ahora que vosotros estáis aquí Este hombre se entrenó conmigo en mis tiempos que me lo llevaba top alante Este hombre aprendió mi técnica y aprendió de mí cuando explorábamos Mordor y el subsuelo lleno de trasgos Entonces ya cuando tú superas esa fase, tú ya eres capaz de absolutamente todo Y este hombre estudió esas técnicas tan laboriosas y consiguió finalmente poder llegar a disimular Que lo gozaba con estas mujeres Cinco mujeres acusan a un agente de abusos sexuales ¿Por qué? ¿No te dio su consentimiento? Ah, que si ahora le mientes a una mujer y le dices que no eres rico ¿Es un abuso sexual? O sea, si yo ahora conozco a una mujer y le digo a una mujer Yo soy abogado del estado Me dirán, ¿de qué estado? Y le diré yo, del que tengo aquí colgado Yo gano 7.800 euros al mes Y entonces la mujer dice Y después se entera que soy un autónomo de mierda Y que estoy aquí todo el día mendigando Para poder tener un sueldo mínimamente digno Entonces ella diría ¡Oh, pues te denuncio por abuso sexual! ¿Por qué? ¡Porque me engañaste! ¿Ah, sí? Entonces, ¿engañar para tener relaciones es abuso sexual? ¡Sí! ¡Ah! Pues entonces necesito un abogado Necesito un abogado porque... Voy a empezar aquí a apuntar Con todas las mujeres que han abusado sexualmente de mí ¿Vale? Mira, tenemos aquí a Pepita de las Palotes Tenía un pantalón push-up Antonia del más allá Tenía un Wonder Bram ¡Madre mía! La actividad de abusos sexuales que tengo yo aquí Necesito representación legal Porque... ¡Bueno! Te lo juro de verdad Voy a tener que empezar a denunciar a la gente por abuso sexual Por poner fotos con filtros en Twitter En Tinder A ver, gente Que yo entiendo Que pongáis fotos con filtros en Instagram Pero no pongáis fotos con filtros en Tinder Que después pasa lo que pasa De tortura o contra la integridad moral Revelación de secretos E impedimento del ejercicio de derechos cívicos La tortura que era un... ¿Eso era la tortura? ¿Esa era la tortura? ¿O la tortura era...? ¡Qué me ahogo! ¿Cuál era la tortura? No entiendo yo muy bien cuál es... ¿Cuál es la tortura? Pero bueno Hasta que no han descubierto que era un policía No se habían dado cuenta De que las habían torturado Y que habían abusado de ellas Esta gente me parece a mí Que no entienden Cómo funciona una investigación policial Un policía se infiltra Logra información Y luego la utilizan Para sus fines Revelación de secreto Dicen estos gilipollas Pues no cuentes tus cosas En este mundo hay gente Que se piensan Que porque tú eches un caliqueño Ya le tienes que dar El número de tu tarjeta PIN del banco Oye, por favor Por favor ¿Eh? Es como si tú Llegas a casa de un desconocido De una desconocida Tenéis una noche de pasión Y ya te coge y te dice Chorbi Dime Dime, dime Toma Las copias de la llave de mi casa Claro Luego vas un día Y te encuentras que te han desvalijado la casa ¡Aaah! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Eh, hombre! Por favor Un poco de por favor Un poco de sentido común Delitos de abusos sexuales continuados Tortura o contra la integridad moral Revelación de secretos E impedimento de ejercicio de derechos cívicos Cinco activistas presentaron ayer Una querella contra el agente nacional infiltrado No Yo quiero ver las fotos de estas cinco activistas, ¿eh? Quiero ver la foto Necesito ver la foto Necesito ver la foto I need Sí Sí De fotógrafo ¿Ok? Bien En el movimiento sindical independentista Entre mayo 2020 y octubre de 2022 Lo acusan de haber entablado relaciones sexoafectivas Relaciones sexoafectivas ¿Tú qué estás buscando? Yo Relaciones sexoafectivas ¿Sí? ¿Y qué es eso? Pues es algo entre el Trusky amigo Y la relación seria Es algo intermedio Sexoafectivas Ojo, ¿eh? Cuidado Con ellas para obtener información Y apuntarán así su identidad encubierta Qué crack, ¿eh? Qué crack Con el respaldo legal de CGT Iridia Las cinco mujeres argumentan Que el consentimiento Ah, dice Argumenta que el consentimiento En este caso Puede considerar Se puede considerar Viciado Soy un puto crack No me digáis que no soy un puto crack No me digáis que yo No calo a esta gente al vuelo ¿Veis? Como yo sabía Por donde iban a tirar ¿Estáis viendo por qué he dicho Que necesito un abogado Porque de mí Han abusado sexualmente Muchísimas veces? Es que claro Jopetas, tía Si llego a saber Que es policía No hago nada con él Yo es que pensaba Que era un rojillo De mierda Joder 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 Y yo pensándome Que era un yonki Muerto de hambre Asqueroso De estos, macho Y en realidad Era un policía Joder, macho De verdad De verdad Dice En tanto que nunca hubiese mantenido relaciones Con el funcionario De haber sabido que era Policía Es el momento Este es el momento Este es el momento Luke Yo Soy Tu padre Pero esta gente En serio No tienen vergüenza O sea No hay nada peor En este mundo Que una mujer Despechada De verdad Esta seguro Que las 5 Estaban bailando Con la canción De Shakira Pa' tipos Como Tu Y esas cosas Que canta Shakira Oye Vamos a ver Por favor Por el amor de Dios Hombre Vais a denunciar Porque os acostasteis Con un policía Y porque no sabíais Que era policía Por eso lo vais a denunciar Porque si hubiera sabido Que era policía No os hubierais acostado Con él Hostia Macho Se puede ser patético Se puede ser ridículo Y luego Estáis Vosotras Han sido un héroe Que puta maravilla Que puta fantasía Por ello En la querella Sostienen que la conducta De la gente No solo transgrede Los límites legales De la actuación De infiltración De los cuerpos policiales Sino que traspasa Los límites éticos Atentando contra El núcleo esencial De las activistas Y su autonomía sexual A ver A ver A ver Si estás infiltrado Te tienes que meter En el papel Y si te apetece Darle a tu cuerpo Alegría Macarena Que tu sueldo Me da Alegría cosa buena Ay Abogada del estado Ay Entonces ¿Qué pasa? Vais ahí ahora A denunciar Porque mirad En serio Esto es muy ridículo Es muy patético De verdad Tiene que haber un vídeo De esto Lo que pasa es que 2x5 No va a cobrar otro mes Desarrollan también Que la imposición De interacciones sexuales Sea por engaño O prevalencia No solo afectan A la integridad física Sino que tienen Un severo impacto En la integridad moral Y en la identidad De las mujeres Además El sindicato Y la entidad Sostienen que La infiltración De agentes Solo tiene justificación Legal cuando se proyecta La investigación De unos delitos Tasados en el marco De la lucha Contra el crimen Organizado O el terrorismo Sí Bueno Porque esto de Incendiar las calles Apedrear stands O apedrear Expositores De negocios Robar Tirar cócteles Molotov Y estas cosas Pues no se puede considerar Crimen organizado Ni terrorismo Ni nada de eso Eso son Manifestaciones Democráticas También acusan Al funcionario De un posible delito De torturas Y subsidiariamente Contra la integridad moral Al considerar Que en el uso De su cargo La actitud De la gente Provocó Sufrimientos físicos O mentales A las cinco mujeres Con el objetivo De obtener Información Y ¿La tortura? ¿Cuál es la tortura? La Ah Yo sé cuál es la tortura Amigos Yo sé cuál es la tortura ¿Queréis saber cuál es la tortura? ¿Queréis saberlo? Han gozado con el policía Lo que no habían gozado En su puta vida Con ningún otro tío Esa es la tortura Eso las tiene Tremendamente Torturadas Ya Nunca Será lo mismo Y habría mantenido relaciones Con al menos Ocho De sus integrantes Pero bueno Bueno Pero esto ¿Qué es? ¿Qué es? ¿El policía del amor? Así llegaba el policía Infiltrado en las reuniones Con los antifas Pues llegaba Llegaba Provocando Llegaba provocando Con al menos Ocho integrantes Que se sepa Que se sepa ¿Eh? ¿Cómo te puedes integrar En un grupo De antifas? Es muy sencillo Llegas Te metes en una casa ocupa Y dices Lo siguiente ¡Io! ¿Quién tiene Pa' comprar Porro? Y ahí empieza La integración Ya ahí Ya te empiezas A meter allí Ya luego pues Nada Fumas Vas al Al asiático Compras Dulces Porque te da la bajona Y necesitas azúcar Y te pasas el día allí ¡El estado! El estado El estado Hombre Hay que hacer Una revolución El estado Y poco a poco Comenzó integrarse En su círculo Hasta participar En movilizaciones Para tratar De impedir desahucios O incluso Algunos de los cortes De la meridiana Y aquí tenemos Un vídeo ¿Estás viendo? Que yo sabía Que tenía que haber Vídeo de esto Vamos a ver Las declaraciones En vídeo No Recentemente Que no lo escucho Bueno en fin Que están llorando Y que han presentado Una querella Y que bla 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 Y bla 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 Y bla 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 O sea que ya está ¡Gracias!